Expedientes Uricic. Coca-Cola. Versión Argentina versus versión Española. Toma número 1. Hemos vuelto a calzarnos el guardapolvo, el overol, para analizar dos productos que en apariencia son iguales. ¿Deberían ser iguales? Eso todavía no lo podemos responder. Lo que sí te podemos decir que gracias a Jaume Reynoso tenemos la posibilidad de contar con esta Coca-Cola de vidrio de tan solo 200 centímetros cúbicos. Esas versiones que se venden en el mercado europeo pensadas directamente como mixer, es decir, la abrís y directamente va a un trago barra cóctel. La versión argentina es apenas un poquito más grande, tiene 237 centímetros cúbicos, pero elegimos enfrentarlas en este sentido. Primero porque de esta manera tenemos en los dos casos vidrios de similares características y similares contenidos, con lo cual debería haber, en la teoría, una cantidad de gas en sus versiones relativamente parecida. En cuestiones de insumos, los dos declaran prácticamente lo mismo. En el caso de la versión española dice, ingredientes, agua carbonatada, azúcar, colorante, acidulante, ácido fosfórico, aromas naturales y aroma cafeína. En el caso de la argentina dice, ingredientes, agua carbonatada, azúcares, colorante 150, aromatizante, acidulante 338, contiene cafeína. Estaríamos en presencia de prácticamente dos productos iguales. Vamos a ver si la mega empresa que la fabrica tiene dos sabores distintos, para Argentina y para España. Buscamos nuestras copas de cata y vamos al proceso de apertura de las dos. Bueno, en la argentina se generó un poquitito más de humito, por así decirlo, mientras que en la española algo menos. Vamos con las dos al mismo tiempo. Apenas un toque, porque las queremos reservar para otra análisis. Bien, en cuestiones de espuma da la impresión que la versión española se mantuvo un poquito más. Y en ambas copas, que las dos están fajinadas de la misma manera, las burbujas, en el caso de la argentina, como que se murieron un poquito más rápido, mientras que en la versión española se mantuvieron. En cuestiones de color, les diría que está un toquecito más amarronado, la versión española, mientras que en la argentina un poco más de color rojizo. ¿Lo nota de esa manera productora detrás de cámara? Buena percepción. Bueno, vamos a ver en aroma. En aroma, están muy, muy parecidos. Esa nota siempre como a un cardamomo caramelizado, podríamos hablar, como una nota descriptiva de la Coca-Cola. Y ahora, como notas, no sé si la expresión es correcta, pero edulcorantes en el caso de la argentina, no tan marcadas en el caso de la española. Vamos a probar la versión argentina. Burbuja sutil, chiquitita. El nivel de dulzor, en una escala de 1 en 10, da la impresión como esta está como en un 7, no está tan, tan, tan dulce. Y una acidez suave. El retrogusto, clásico sabor a la gaseosa, color rojo. Nos vamos a la española. Amagó como a destellar más punzantes las burbujas. Pero quedó en eso. Un poco más punzante, pero cuando entró en contacto con el resto del paladar, la burbuja se murió bastante. Lo que sí me da la impresión, que si tengo que hablarte de una escala de dulzor, de 1 en 10, estamos hablando de un 6. Sutilmente algo menos dulce que la versión argentina. Y el sabor es como corto. Llega ahí, se termina rápidamente. Mientras que la argentina, como que el retrogusto sigue estando. La cuestión de las especias que tiene como saborizantes la Coca-Cola. Y en el caso de la española, como un final un poco más corto. Pará, pará, pará. ¿A dónde vas? También las vamos a mezclar con una bebida para ver si están bastante parecidas. Si este video lo hubiéramos grabado en España, deberíamos hacer una cubata con rom. Pero como lo grabamos en Argentina, vamos a probar Fernando Fernet Branca, en esta versión, con las dos gaseosas. Eso sí, dato a tener en cuenta, el Fernet es la versión argentina, no la italiana. No hace falta un hielito más, pero este es muy grande. A ver si se acuesta y vamos con este. Ahí vamos a andar. Branca por la muestra primera, branca en el caso de la muestra segunda. Y vamos, mismas cantidades en ambos vasos. Coca-Cola argentina. Coca-Cola española. Bueno. Un poquito más acá. Un poquito más acá. Y desde arriba, ¿qué les puedo contar? Que la burbuja en la Argentina, no la burbuja, la espuma. La burbuja de la espuma es mucho más pequeña que en el caso de la versión española. De hecho, yo ya estoy salivando de una manera tremenda con esto Fernet acá. Da la impresión como que fuera más mullidita, más almohadita la espuma. Más esponjosa la versión argentina, no tanto así la versión española. Vamos a probar. Bien. En este caso, la versión argentina da la impresión de darle mucho más paso al Fernet. De hecho, lo probé. Si bien estamos hablando que es un Fernet bastante más potente, no hicimos una versión light. La hicimos pulenta. Y la productora me dice. Las hierbas se sienten bastante marcado. Y si, tal vez, el equilibrio del dulce con el amargo del Fernet, se llevan de primera. Bien, jugamos paladar y nos vamos a el segundo Fernuco. En este caso, con la versión española. Si me lo dieras, sin aclararme que es con otra gaseosa, te hubiera dicho, me parece que le está faltando un poco más de Coca-Cola. Ahora, no porque se sienta el Fernet intenso, sino porque no tiene el mismo nivel de dulzor. En el caso de la versión argentina, fue una trompada de aroma a Fernet. De gusto a Fernet en boca, pero acompañado con un sabor dulce bien marcado. En el caso de la española, vino la nota de la Coca-Cola primero, el Fernet después, como diciendo, hola, también estoy acá. Pero da la impresión como que le está faltando estructura de azúcar. No sabemos si tienen menos azúcar las versiones españolas que las versiones argentinas, pero claramente uno y otro son dos productos con sutiles diferencias. Si lo ves a ojo cerrado, te parece como que le está faltando la fórmula, pero en realidad, y preparadas las dos con las mismas cantidades, son diferentes los sabores. Como argentino, te voy a decir que prefiero más la versión argentina, sabe como más dulce. En el caso de la española, sabe como más ligera, como si pasara más rápido, pero sin la intensidad de ese sabor. En el caso del retrogusto, da la impresión de que esta bebida sería un producto más tirando a Demisec, no tan dulce, mientras que la versión argentina parece que fuera de Demisec a dulce. Pequeñas sutilezas, pero que claramente no es lo mismo. De hecho, si el fenómeno del Fernet se hubiera dado en España, bueno, claramente no se dio en España, porque en este combo no es tan agradable como con este combo. Si es subjetivo, porque somos argentinos y estamos en Argentina, y es Fernet argentino con gaseosa argentina, probablemente lo sea, pero queda mucho más rico con nuestra gaseosa. Gracias Jaume por el presente, para que podamos hacer este video, y nos vemos en algún otro video, copa en mano, tratando de analizar alguna que otra bebida. Salud. ¡Suscríbete al canal!